A casi 5 años de uno de los momentos más recordados y casi catalogados como históricos de los reality show, la argentina Eugenia Lemus recordó la ocasión en que mandó a comer los postres a la chilena Nicole Moreno Lully, en lo que sería un nuevo tongo en este tipo de programas. Así por lo menos lo reconoció la trasandina en una entrevista al programa Algo Personal de UCB, la que fue recogida por el portal Gramorama. Gracias por ver el video.